al producto de que el joven profesional ha sido consecuente con su profesión de economista manteniéndose fiel a la verdad y la ética, no prestándose a la manipulación y maquillaje de las cifras y estadísticas que la mafia de las importaciones encabezadas por el Ministerio de Agricultura pretende imponer para mantener un negocio que ha enriquecido a unos pocos, al costo de sumergir a la gran mayoría de los sectores agropecuarios del país en la peor crisis de la historia dominicana. Ahí están los productores de arroz, de cebolla, habichuelas, cerdo y leche que participaron en el pasado Congreso de la Leche, denominado Congreso de la Leche, el pasado noviembre, 9 y 11 de noviembre, donde se sucedió el problema con el Ministerio porque al representante del Ministerio mostrar estadísticas que no iban de acuerdo con la realidad del sector, entonces todos al unísono estuvieron debatiendo sobre los temas y Emilio Galván siempre estuvo dando la cara por el sector productivo a pesar de trabajar en una institución que es del gobierno, dependiente del gobierno. Galván, quien es uno de los altos dirigentes de nuestra organización, cuenta con todo el apoyo de nuestro movimiento en todo el país por mantenerse fiel a nuestros principios de honestidad y coherencia. La multitud se suma a las muestras de respaldo expresadas por productores y actores sociales. Esta actitud sigue demostrando que mientras nos gobierne la partidocracia, se seguirán castigando a los hombres buenos y premiando a los malos. Nuestro país hoy requiere de nuestro mayor acto de firmeza y repudio ante la barbarie a la que nos someten cada día. La multitud hace un llamado a la solidaridad, no por el caso de Galván solamente, sino por el de todos los hombres y mujeres que trabajan en el campo día a día, porque sin la producción nacional, sin la soberanía alimentaria que hoy está en juego, no hay país por qué luchar. Joan Balbuena. ¿Y el economista está aquí? No, no ha llegado. Exactamente, ¿cuál fue el conflicto que se presentó para que se llegara a la nación de esta persona? Bueno. Resumido. Manuel, ¿cómo es que se llama este muchacho? Manegonte. Manegonte le dice. Un problema de cifras, porque ellos dicen que la producción nacional era de 700 millones de litros anual, y las cifras exactas son de unos 400 a 500 mil litros, millones de litros. Primero, y antes que todo el problema de la importación. Yo decía que nunca han pasado las cifras a tope de importaciones, que se le impuso por el Derecafe y todo esto, pero sí se han pasado realmente. Lo que pasa es que no están estadísticamente registradas. El Ministerio de Agricultura no tiene un sistema de registro de estadísticas, pero el Conaleche sí. Entonces, cuando se compararon las cifras, no daban con la realidad, y entonces el sector lechero que estaba en el Congreso y que invitó al Ministerio, estaba defendiendo sus derechos. O sea, ustedes están mostrando una estadística que no están de acuerdo con la realidad del sector. Con la realidad de los productores agropecuarios. Y se evidencia porque todos los productores agropecuarios están en consonancia con las estadísticas del Conaleche, con las que manejaba Galván desde planificación y desarrollo del Conaleche. ¿Qué es lo que creemos realmente? ¿Que sea colocado una vez en su puesto o en qué es lo que está en su propuesta? Que sea colocado no creo que sea simplemente lo que se busca, sino que se den cuenta que esta cancelación no fue una cancelación porque hizo su mal trabajo, sino porque es algo político. Está afectando directamente a la mafia de las importaciones que se está manejando en el Ministerio de Agricultura. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de limpiar el Ministerio de Agricultura. No importa si a Galván lo reponen o no. Lo que hay es que tratar de que el país esté para adelante. Y si con el Ministerio manejándose de esa manera, de una manera tan antidemocrática, digo yo, y tan mafiosa, no se puede echar para adelante. ¿Eso es más que el Congreso también lo encuentro? Bueno, ya eso sería una cosa que yo estaría adivinando porque eso hay que usar las estadísticas, que fueron las que iniciaron el problema. Porque es la atentuada del Ministro. ¿Qué va a entender? ¿No se puede ser honesto? ¿Qué te parece? Exactamente. No se puede ser honesto. Es lo máximo que él deja ver. O sea, si tú trabajas bien y haces tu trabajo, si apoyas tu sector, entonces tú estás haciendo lo malo porque estás en contra de cómo se maneja el Estado. Y ya finalmente, por otro lado, ¿cómo califica el movimiento de la multitud este año, 2011, ya está finalizando el año, en el sentido general, la política del Estado? ¿Cómo califica el movimiento de la multitud? ¿Nosotros como multitud? Bueno, yo podría dar mi visión, porque ya solo la multitud somos mucho más que yo. ¿Su visión con cuál es la visión? ¿Cuál es su profesión? Yo, Relaciones Públicas. ¿Habría encargado relaciones públicas del movimiento? Sí. Bueno, en política del 2011, primero iniciando con todo esto de las importaciones, porque empezamos muy temprano a manifestarnos sobre la mafia importadora. este año ellos se han, bueno, ha crecido un poquito el sector de los productores, pero realmente no se ha podido porque, precisamente por lo que estamos anunciando. Bueno, ¿qué más? ¿Se ha hecho un buen buen para el pueblo? ¿En qué sentido? ¿Dónde se fue bueno? Bueno, nos subieron los impuestos, subieron la gasolina todas las semanas. ¿Para los productores que usted se instalaba? ¿Mantes, por ejemplo, cebolla? ¿Y otros pobres? No, cebolla están casi quebrados los pobres. ¿El gobierno, cuál es el apoyo que le ha dado al sector, a este sector, al sector de productos internacionales, al campo? No creo que le haya dado mucho apoyo. Si usted fija, hubo una manifestación de los arroceros en La Vega, hace unos meses atrás, expresando que, por ejemplo, no le han pagado todavía lo que se le consigna para la pignoración. O sea, lo hicieron también todos los sectores agropecuarios en una manifestación múltiple, en Controva, en el sur y en el noroeste, en la línea, para reclamar también el problema que tiene el sector. O sea, está en decadencia. Entonces, nosotros no estamos en... Primero, estamos en desventaja con un contrato del Derecafta y todos los tratados de libre comercio estamos en desventaja porque no tenemos un país competitivo. O sea, entonces, no podemos tampoco ponerle barreras arancelarias a las importaciones, lo que le da carta abierta a destruir nuestros mercados nacionales. Entonces, eso es lo que se ha incrementado en este año. Una pregunta. Ahorita todo lo habla de que esta persona... de que la cancelación se le dio a un matiz político. Exacto. ¿Retenente a esta persona al partido opositor al gobierno? No, no pertenece a ningún partido. ¿Por qué tú dices que es político? Político porque no es política partidarista. O sea, pero sí, por el lado de Chío, sí, es política partidarista porque él acusa a Galván de ser... A Galván, no solo a Galván, sino a todo el que se oponga a su forma de manejar su ministerio. Eso es una cultura. O sea, ya si nosotros hacemos... Si está el PRD y nosotros estamos haciendo algo de... Exacto, si estamos haciendo activismo social, somos del PLD. Si está el PLD, entonces, el activismo social es del PRD. Eso es lo que quieren, entonces, como tergiversal. Bueno, seguramente, Chío cree que Galván es del PRD y por eso lo canceló. Pero no solo por eso, sino simplemente porque estaba actuando como un dominicano cabal y estaba defendiendo el derecho de todos los dominicanos y dominicanas. El movimiento La Multitud denunció que el Ministerio de Agricultura despidió al economista Enidio Galván por no querer maquillar cifras ni prestarse para una mafia que tiene el ministro Rafael Chío Jiménez. Para el siglo XXI, José Torres.